Y cuando no yo me vine por acá, que arrancamos, recién estaban entrando los pibes a la cacha. Hola, Juan. Juancito, y si aumentamos el video... Siempre hace una foto rápida de tu partida. ¿Si? Sí, así. Y justo fue el gol, así que me arropeé. Bueno, eso te está diciendo, si yo venía a la hora que yo dije, tipo los 4 minutos, agarraba el gol justo. Si no tomás, se venía. Pero bueno, si no tomás la sabina exactamente. ¿Cómo me se va la camiseta del Ajax, amigo? ¿Eh? ¿Cómo me encanta la camiseta del Ajax? ¿Me encanta? Me encanta, amigo. ¿Cuál? La del Ajax. ¿Cuál? El 15 este, el que tenía la pelota. Es muy linda la camiseta. ¿Tenía la pelota? Sí. ¿Tenía la pelota? Una uja muy grana. Qué mala leche. Qué mala, qué mala, qué mala. No estaría pensando en cocina. Ahí dos pelotas. Trae uno, amigo por la duda. Va, si querés Esta es buena, Ritmo Yo dije TDA Yo soy filmar, amigo Yo soy filmar Yo soy filmar Yo soy filmar Yo soy filmar Tengo ganas de comprarle algo Pero no sé La verdad que no sé Le quiero regalar algo Pero no sé Ay no Ay necesito masaje Necesitás Agustina ¿Qué pasa? Necesitás Agustina Sí amigo Ese masaje era muy grave Una vez me dormí Qué atrevida de mierda ¿Sabés algo de frío? No Hoy si me acuerdo Hablo del grupo ¿Hay un grupo? El tema es que el chabón No sé cuándo labura Hoy supongo que no habrá laburado Hoy es un día frío Qué tremendo Yo quiero comprar una parca ¿Una qué? ¿Qué es eso? Una que me quedan ¿Qué es eso? Una que me quedan Una grande ¿Qué pasa con el carátero gordo? ¿Viste que es un carátero gordo? ¿Viste que es un carátero gordo? ¿Sí? ¿Un carátero gordo? Sí Un carátero gordo 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 Gracias. 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 ¿Por qué se caen todos? ¡Ay! ¡Qué bolazo, amigo! Gracias. 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 Gracias.